Un policía es condenado por negligencia en la estampida de un estadio de fútbol que dejó 135 muertos en Indonesia. La Corte halló culpable al comandante de una brigada móvil de la policía y lo condenó a una pena de un año y seis meses de cárcel. Además, el tribunal absolvió a dos jefes de la policía al considerar que no tuvieron responsabilidad en los disturbios ocurridos durante un partido de fútbol del estadio Kanjuruján en la ciudad de Malán. El pasado 1 de octubre, decenas de hinchas del club local Arema Fútbol Club irrumpieron en el césped del estadio y chocaron contra las fuerzas de seguridad. Estas respondieron brutalmente utilizando porras y gases lacrimógenos que están prohibidos por la FIFA, lo que generó el pánico y provocó una enorme estampida. Tras conocerse el veredicto, las familias de las víctimas y los hinchas del Arema Fútbol Club estaban decepcionados con el desenlace y avisaron que tomarán medidas legales. A inicios de este mes, el mismo tribunal ya había condenado por negligencia a otros dos responsables del estadio. Según las investigaciones, ocurrieron varias negligencias en el campo, entre ellas el cierre parcial y algunas salidas, lo que bloqueó el acceso al exterior para aquellos que trataban de huir de la tragedia.